Baby, hoy, la nota del espectro ¿Por qué calles? Tú sabías que esto pasaría Pa' la pared, pa' darte ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir En novitas y nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes solo deja para luego La nota allí se feste y estoy sintiéndola Tirándole la labia, convenciéndola Me cuenta su deseo, voy conociéndola Le gusta el bellaqueo Está bien durita, rompiéndola Por el mundo mirándola Estoy bajo los espectros de la nota y sigo castigándola Quiero la combi completa El booty grande con la teta La nota me tiene directo Y a ella la puso coqueta Pa' mí que sin ropa tú te ves mejor Convías fotos pa' escogerte la rock interior Si lo deja para luego pierde Ya dame la verde Que quiero comerte Con la champaña también me lo verdes Para convencerte ¿Yo qué tengo que hacer? Dime si conmigo te veo Si no va a hacer na' pa' no perder el tiempo Si como tú bailas lo haces No esperes mamá Ya quiero estar adentro Baby, hoy sí ¿Qué me puse yo pa' ti? ¿Por qué haces así? Fretty Fue que tú me bailaste a mí Moviéndote Tu el fin de pala Te vi el disting El sol y sí Freaky Tú me puse a verte así El átrico Te puso el encuentro Entre tú y yo Olvídese el correcto Y el momento Vívetelo Si a mí Mami Tú me permites fluir Verás que fácil Yo te llevo aleta así Nos queda Casi Pa' que cierren hasta aquí Y ya estábamos Por mí ¿Qué es lo que hacemos aquí? Porque tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que sentir Enhorita sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Ya te tienes que decidir Si vienes otro día para luego Y uno jugo mal y tú no quieres amarrarte Los sentimientos no se comparten Tú y yo en una esquina shorty Si te di duro, sorry Es que ese booty vibra, baby Más que una party Ven, pégate A la pared Pa' darte Si acabo y quiero otro, baby No voy a negarte Que quiero memorizarme Tu mejor es parte Por eso yo te gané Ven, pégate A la pared Pa' darte Tú y yo empezando a repetirlo ¿Cómo será? Será el juego si ella misma pasará Siento que son compatibles a nuestros signos, nena Se nota que pa' lo más lindo eres buena Hija de luz Si perdí a ti más y le desnuda Dime si va a ser que se cumpla La que pruebe una va a pedir segura Y está en mi hermana Y tampoco no se ve Hay poca luz Mi mente pensando Con ganas de saber comerlo como te ves tú Tienes en mi cama Después de esta noche te desolvido y si quieres otro día ¿Por qué ahora me llamas? ¿Por qué tú me bailas? ¿Por qué tú me bailas así? ¿Por qué tú me bailas así? ¿Por qué tú me bailas así? ¿Por qué? ¿Por qué tú me bailas así? Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, me la voy a llevarla toda Pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, hey, que sonríen las que ya les metí En un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mías Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación, muchacho, deja eso, hey Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Titi me preguntó Titi me preguntó Y si me pregunto Y si me pregunto Pero ven acá muchacho, para que tu quieras tanta novia Me las voy a llevar a todas pa' un V.I.P. Un V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ella les metía Un V.I.P. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Que sonrían las que ella se olvidaron de mí Oye muchacho el diablo azaroso Suelta ese My V.I.P. que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchacho el diablo, coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry, yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Y mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrí Hoy quiero un totito inédito Ey Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Yo voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry, yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así Yeah No quiero ser así No Dime Dime ¿Qué carajo fue lo que me hiciste? Soy las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Ey ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l jean o pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliando a hablar romántico Te pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fui a my 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si yo en la disca y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero ni a lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Perreito lento y adentro terminar Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más de las tres Dime, ¿qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No lo quiero repetir La viaga, pero nunca pensé Me iba a ser el último, nada Que no lo quiero No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie, ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que les tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados No quiero saber de ninguno más, me siento bien con lo que tú me das Pero no sé qué me ha pasado, el en culo me ha ganado Por ti no tengo ganado, a todos los alejados Por ti no tengo ganado, a todos los alejados Por ti no tengo ganado, a todos los alejados No quiero saber de ninguno más, me siento bien con lo que tú me das Te quedas o te bajas, ya tú verás Pero, juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo dejo un día fresco, yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorado, pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol, lo que me tienes confesando Es lo que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Yo te lo noto también Y ya te lo noto también Yo te lo noto también ¡Suscríbete al canal!